¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hans, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, contentos, ¿no? ¿Quién iba a decir que después de un año iba a llegar la noche más esperada del drag en México, Orlando? Y además el crossover más esperado del drag en México, se tenía que decir y se dijo. Y saben, se siente una magia extraordinaria porque en este recinto se está sintiendo mucha, mucha vibración con mucho brilloteo, diría Maca Carriedo. Como que se nos está activando el sexto sentido justamente hoy en la noche de la final de esta sexta temporada de La Más Draga. Y pues qué gusto poder estar aquí con todos ustedes y les vamos a tener todo lo que pase en esta alfombra morada. Y miren, ya están empezando a llegar algunas drags, así que en un momento más vamos a empezar a traerlas acá con nosotros. También allá en la transmisión están nuestro Sergio y Karen, que en un momento más van a estar acá con todos nosotros. Y también nosotros les vamos a presentar a algunos de los miembros productores que con su donación, con su suscripción, hicieron posible también parte de esta temporada. Así que, ¿qué te parece si empezamos a agarrar algunos de lo que van pasando para preguntarles, pues, qué opinan de esta final, qué esperan, a quién les gustaría ver coronar esta noche? A mí a veces me teme la gente, a ver si nos hacen caso. Pero mira, ahí tenemos una hermosa que queremos hacerle una entrevista. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están? Aquí venimos a apoyar el día de hoy. Es que son dos besitos. No, la verdad, no, no. No me puedes hacer eso, muy difícil. Pero deben de tener alguna, deben de tener alguna que digan. O sea, sí todas, pero esta más. Mira, Aries o Juana. Pero sí, o sea, pero por un pelito, pues, podría ser Aries un poquito. Pero no, la verdad, todas increíbles, todas increíbles. Cualquiera que lo, o sea, que gane. Sí, o sea, que gane las dos, está increíble. ¿Desde hace mucho les gusta el drag? Sí. Pues ya tenemos... Desde que empezó la mandraga. Hace seis años. Sí. Ya hace seis años. Oigan, ¿y cuál creen que es la frase más icónica de esta temporada? Mielesita dulce. Ya, a ver. Madre. Ay, no me sale, pero así es bueno. Oigan, ¿y les gustaría que hubiera una finalista secreta? Ay, claro. Sí. Un nombrecito. Kylis. 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 Sí, Kylis. Madre Kylis. Madre Kylis. Claro. Pues vamos a ver qué pasa esta noche y cómo nos sorprenden. Y las dejamos que avance en esos lugares. Chicas, están magníficas. Bienvenidas. A disfrutar. A vibrar. Qué guapas, besotes. Pues así es como vamos a ir conociendo a parte de los miembros productores que nos acompañan esta noche, Hans. Oigan, chicos, pues tenemos a otro invitado, otro miembro productor. Él es Mario. Bienvenido. Y miren el look con el que nos viene a sorprender. Tenía que cumplir y cumplió. ¿Cómo estás, Mario? Bien, gracias. ¿Quién te gustaría que fuera la coronada de esta noche? Mira, vengo por Juana. Catriona y Ari. Ok, o sea. Una, una. No, no se vale tantos. Una sobre las tres. Juana. Va por Juana. Ya van dos. Sigue llevando el triunfo en la contienda y en el sondeo que estamos realizando. ¿Qué es lo que esperas de esta noche? Divertirme, vivir esta experiencia y pues emocionarme muchísimo. ¿Qué crees que suma el drag desde que existe la más draga en México a la comunidad? Muchísimo. Ayuda como a expresarnos más. Este, a salir ya como sin miedo. Este, a conocer y a explorar como facetas de nosotros que no conocíamos. Oye, y por último, ¿esta es tu primera final en vivo? Sí. Perfecto, pues bienvenido. Disfrútala mucho y disfruta que ya va a empezar la alfombra morada aquí con nuestras feminosas. A vibrar. Más gratis. Más gratis. Y ahora nos encontramos con Isaac, quien también nos está sorprendiendo con un look en blanco y negro. ¿Será de la casa Black and White? No, será. No, no. ¿Qué esperas de esta noche, Isaac? Pues, mucho brinco, mucho carro alegórico. Porque a mí sí me gusta, mira, para esto, para alegórico. Se nota que me encanta el carro alegórico y espero que nos den eso y pues, sorpresa. ¿Es la primera vez que vienes o ya has venido a una final? Sí, ya vengo. Pues, te deseamos que disfrutes. Estamos muy contentos. Por último, te quiero preguntar, ¿qué crees que ha sumado La Más Draga a la comunidad drag en México? Inclusión. De hecho, hoy venía del aeropuerto y el taxista me comentó así de que, ¿a qué vienes? Y yo de, vengo a La Más Draga. Y me dijo, ah, no me gusta, pero sé qué es, sé a qué va enfocado y qué padre. Qué bueno que pudiste venir y pues, qué padre. La pregunta obligada. ¿Cuál es tu frase favorita de esta temporada? Mira, allá. Ahí está. ¡Asunto! Me encantó. Es que aquí estamos viendo al asunto oficial. Ahorita vamos con la otra cámara para que vean qué está pasando del otro lado. Pero te damos la bienvenida a la final de este Sexto Sentido. Disfrútalo mucho y que gane La Más Draga. Ahí estamos. Miren, estamos disfrutando de nuestra queridísima conductora oficial de la alfombra. De la alfombra. Junto con nuestros queridísimos Sergio y Karen, a la señora Peque Valderas desde Monterrey. Y pues, también nos está visitando y estamos viendo ahí de fondo a nuestra favorita, Lando. Además, una de las más queridas, una de las personalidades de la temporada, Alexis Mugler. Pero también de este lado tenemos a otro gran invitado, miembro productor. ¿Cuál es tu nombre? Iván. ¿Desde hace cuánto eres productor? Siete meses aproximadamente. Oye, ¿quién quieres que gane esta noche? Va a estar difícil, pero es que Juana o Catriona. Juana está arrasando con las menciones aquí con el público. ¿Quién no estarías tan feliz que gane? Un nombre. Electra. Electra. Ahí está, ahí va. Respetemos la decisión y la opinión de todos. Oye, ¿y cuál fue tu momento favorito de este sexto sentido? Uh, fueron varios, pero el doblaje de Catriona. Cualquiera de los dos fue icónico. ¿Qué canción crees que nos haga falta en un doblaje de La Más Draga? Uh, como la flor de Serena. Ok, pues ahí están las opciones. Pongan atención, ya pidieron como la flor para la siguiente temporada. A ver, a ver si nos hacen caso a los productores que te dijeran. Por favor, por favor. Hay mucha opinión en los fans también. Pues, a vibrar. Bienvenido a esta final del sexto sentido desde el... Y miren, desde el inframundo, desde el inframundo nos va a deleitar nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado. Mira qué educado, no se pasó por atrás. Ah, con todo respeto, muchísimo gusto. ¿Eres de la casa Black and White o qué? Yo vengo directamente como mi productor. Desde mi casa, aquí a dos años. ¿Desde hace cuánto? Híjole, yo creo que serán como diez meses más o menos. Oye, son varios supers, ¿no? Pues es lo que cuesta un boleto, ¿no? Más o menos. Sí. Me siento bastante bien, tranquilo, emocionado viendo qué nos pueden dar, qué nos pueden brindar. Y pues de gala con un falso smoking. Pregunta obligatoria, Lando. Aries. Mira, sin pregunta. Aries, ¿por qué? Tres razones por las que tendría que ganar. Número uno, nací el 26 de marzo, yo también soy Aries. Y número dos, es una artista espectacular, tiene una historia maravillosa y tiene un talento impresionante. Número tres, pues es guapa. Te deseamos que te diviertas mucho, gracias por ser mi productor y nos estamos viendo. Nos vemos. Y vean cómo allá en el fondo también estamos viendo a una de las favoritas del público, porque llegó, ¿desde dónde la andó? Llegó desde Monterrey, Nuevo León, Chantel. Y vean ese rostro que se carga, en persona sí se ve más bonito. Y nuestra Peque nos está sorprendiendo con un vestuario de... Un vestuario de conejito. De conejito. La más conejito, me encantó verdaderamente. Pero también vamos a recibir a una reina. Pero reina de reinas. No, 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 con nosotros Susu. Déjame saco el chicle. Por favor. Aquí se aplica, con permiso. Bienvenida Susu, pásale. Qué privilegio conocerte. Sí, verdad, mi amor. Yo hasta me siento que no estoy tan de gala como tú. ¿Por qué, bebé? O sea, te ves perrísimo. Estoy a la altura del drag hoy. Claro, claro, claro. Todos, todos, todos. Venimos hoy a festejar. Oye, Susu, ¿y quién es tu favorita para llevarse la corona de este sexto sentido? ¿Qué te decía? Qué purgadí. Ya. Ay, también, también. Sí, sí, sí. Esa es la finalista secreta. Vine, tal vez, puede ser, dijera Capulina, puede ser, a lo mejor, quién sabe, tal vez. Vengo a apoyar al drag, a todas mis casi hermanas, porque recordaremos que estuve en las audiciones de las cinco. Y pues yo me siento igual. A ver, preguntita. Una casi feminosa, pero... ¿Volverías a hacer audición para la séptima ola? Claro, claro, claro. Claro, bebé. No, ajá. Pues no sé si... O los siete pecados, claro. O las siete maravillas. O los siete revolcones. O los siete enanitos. No sé. O el séptimo arte, ¿verdad? Claro, claro. Sí, bebé. Yo estoy contenta y vine a festejar con mis hermanas. Y a ver, una pregunta que a lo mejor te incomode. ¿Con quién no estarías de acuerdo que ganara hoy? Pues yo creo que no estaría yo de acuerdo con... O sea, cualquiera de las cuatro, cinco, seis, no se sabe, pero estaría yo creo que más que ganado. Felicidades a la que se lo lleve, porque no es nada fácil llegar hasta donde llegaron ellas con tanto tropiezo, con tantas ganas, con tanto gasto. Entonces yo creo que cualquiera sería una digna representante de la corona de la sexta temporada de La Más Dragas. Palabras sabias. Palabras sabias. Palabras sabias de una gran drag que esperamos de pronto temporada. Te voy a despedir para decirte a vibrar. A vibrar. Ella fue su corona aquí con nosotros en La Alfombra Morada. Mira, la ando. Seguimos de gala con una parejita. Cuántas leyes. Qué hermosos. Bienvenides. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy emocionados, la verdad, de estar aquí. Es la primera vez que estamos en una venta en vivo ahora sí para apreciar todo este arte. Yo escucho un acento extraño. ¿De dónde nos visitas? Venimos del norte, de Tijuana y de San Diego. Entonces venimos allá. Lo mismo han de decir de nosotros que el acento de acá es extraño, ¿verdad? Claro, que hablamos cantadito, dicen. Oigan, y yo les quiero preguntar, ¿quién es su favorita para llevarse la corona esta noche? Ay, Dios. Las cuatro son hermosas, las cuatro tienen todo, pero yo creo que me quedo con Juana. Juana me robó el corazón. Y miren, hablando de Juana, estamos viendo entrar nada más y nada menos a una de las feminosas favoritas del público, Lando. A una de las favoritas para la corona en este momento viene llegando Juana Guadalupe de Jesús. Estamos escuchando de fondo cómo la gente se enloquece. La gente se enloquece y habrá que ver qué pasa con su reto de lo que más amo de México, que ahí puede ser el momento en que le den la corona o no. ¿Qué nos presentarías tú en un reto como este de lo que más amo de México? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que lo que más amo de México sería la comida. Creo que un platillo típico de México. Tendrías que pensarlo más. Yo sería un choricito de Toluca. Oye, por ejemplo, tú que vienes de San Diego, ¿cómo vives en el drag allá? O sea, ¿qué diferencias hay entre el drag estadounidense y el drag mexicano? Es muy diferente. ¿Si hablas español? Un poco. Yo entiendo todo, pero sí. Necesito practicar. Sí, la drag en San Diego es muy diferente. Diferentes estilos de maquillaje y las pelucas y todo, pero todo es como la más. Me encantó. Pues les damos la bienvenida. Disfruten esta final. Y les decimos que en esta final, a vibrar. A vibrar. Bienvenides, bienvenides. Y vean, estamos a la altura de los vestuarios y a mí me hace falta eso que traes en la mano. En esta mano. Ese abaniquito está hermoso. Les damos la bienvenida. ¿Cuáles son sus nombres para la gente que los está viendo? Tal. Y mi nombre es Asher Walt Detrick. ¿Desde hace cuánto que son miembros productores y qué se siente ser uno de ellos? Soy miembro desde hace un año. Dije, voy a ir a la final. Mi primera vez en drag. Y dije, lo tengo que ver todo completo. Y ahí fue cuando dije, para verme todo bien, 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 me voy a ser productor. Y ahí andamos. Este hace más de un año. La gente sigue enloquecida. La gente sigue apoyando a Juana. Porque la presencia del público es gigante. Ahí estamos viendo la locura que es. Acá en la zona de miembros productores seguimos escuchando el apoyo que hay a Juana. Y con eso les preguntamos a ustedes, ¿con quién están esta noche? ¿De verdad me vas a preguntar? ¿La acabo de gritar ahorita? Ay, mirad. Pues es que yo también grité, pero no. No sé, yo tengo dos. Aries y Juana. Pues de este lado es Aries y Juana. Entonces, pues, ahí vamos viendo. Vamos viendo. Opiniones divididas. Opiniones divididas, chicos. Les damos la bienvenida a esta final. A la final de este sexto sentido. Bienvenides. ¿Qué hago que yo no barba? Ya, me encantó. Pero se puede arreglar. Techi, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Feliz de estar aquí apoyando a mis hermanas feminosas. Gracias. Oye, esta noche es muy importante para el drag en México y quiero hacerte una pregunta que no muchos responden de la mejor manera. ¿Qué crees que ha sumado la más draga al drag en México? Creo que exposición. Exposición más que todo. Creo que puede haber muchas quejas, altibajos y puede ser, siempre va a haber de qué hablar. Pero creo que mientras se dé de qué hablar, a todas nos va a servir porque va a dar exposición, va a servir que hablen de una y de la otra. Entonces, mientras siga creando industria, mientras siga creciendo y siga habiendo plataformas como esta a nivel nacional, porque pues lo hecho en México está bien hecho. Oye, Pechi, ¿y tú qué hubieras presentado en Lo que más amo de México? Ay, no. Mejor se los guardo para la otra temporada. ¡Ya, me encantó! Para que no se quemen las ideas. Luego se lo queman. Luego se lo pueden copiar. A ver, pregunta obligatoria. ¿Hoy con quién está el corazón de Pechi la Pechi? Mi corazón siempre va a estar en Monterrey. Y como creo que hay una secreta, espero que sea Kylis. Entonces, yo soy Team Regias. Entonces, Team Kylis, por si acaso. Me encantó. Esperamos verte pronto en una temporada de La Más Draga. Sí, claro. Esperemos. Así que llámenme. Una llamada. Pues, Pechi, bienvenida a esta la final del Sexto Sentido. Yo beso a Drax, ¿eh? Y vamos a nuestra alfombra con las feminosas, porque miren nada más quién llegó. Vean nada más y nada menos quién está llegando. Está llegando nuestra queridísima Abby. El verdadero monstruo de la moda. Está con Peke Valderas, que tengo que levantar mi voz para que me escuche, porque con la voz de Peke no me escucho. Pero estamos viendo a Abby, a quien ya tuvimos la oportunidad de ver. De tener en el programa. Y también de ver con una corona puesta de este realismo. Así es, así es, la verdad. Pero también quiero invitar a nuestra siguiente invitada desde Monterrey, cantante, conductora. Y tengo que decirlo, la del Dragpool original Black Pearl con nosotros. A ver, pásale, pásale. A ver, pásale. Oye, ¿y si nos quieres? Pero matar. Por fin se nos hizo y nos estamos viendo a las caras frente a frente. ¿Sí hace favor la cámara? Me trase mucho por nosotros. Si un Paris lo bajas, otro Paris es un truco. Y ya, bebé, estás perfecta. Oye, Black Pearl, ¿quién es tu favorito esta noche para ganar? Ay, bebé, pues mira, yo tengo una amistad con Ari desde las audiciones de la quinta temporada porque hicimos una amistad padre. Estuvo muy cool eso. Pero yo siento que al final de todo la gente manda. La gente manda y creo que la que tuvo más conexión con la gente fue Juana Guadalupe de Jesús. Así que creo que la corona se va para allá, para Guadalajara con Juana Guadalupe. Imagínate que abajo de cada asiento hubiera un control y que tú dijeras, elimino a esta persona y no puede ser participante para ganar la corona. La bloqueo que te dijera. Bloqueado. Ay, no, qué mala. Un bloqueo. ¿A quién bloqueas? Ay, no sean perras, no me hagan esto. Pues mira, la gente quiere que, yo sé que la gente quiere que el botón lo voy a picar por el extra vuelvo. Ya, qué fuerte. Pero sé que es porque el público lo pide. El público lo pide, yo lo que el público diga, yo me debo al pueblo. Porque los de con todo respeto me obligaron. Ajá, aquí me está, aquí yo tengo un libreto. Oye, Perlita. ¿Cuándo se arma el drag pool? Bebé, cuando quiera. ¿Mañana? Mira, tengo muchos días en Monterrey, ya me fui al Sodoma, digo, aquí en Monterrey, México. Y ya, ¿ves? Me hubieran aprovechado. Bueno, mañana vuelvo a Monterrey, pero cualquier cosa que ustedes, o sea, que vayan para allá, yo vengo otra vez. ¿Mañana andas acá? Te busco. Me voy a las 5 de la tarde. Pero... Ah, si da tiempo, da tiempo. Bien crudo, ahorita en el after. Oye, Perlita, por último, súper rápido, ¿dónde pueden escuchar tu música? Bebé, en Spotify. Entonces, estoy como Blackbird Drag. Están mis tres sencillos, próximamente, más música el próximo año. En lo que termine el año, vamos a cerrar la segunda temporada del drag pool. Y empezamos con Invitadas de Lujo, la tercera temporada del drag pool. Ahí vamos a estar, van a ver. Sigan al pendiente. Te decimos a vibrar en esta final, Blackbird. Gracias. Lando, y allá al fondo estamos teniendo a otra gran feminosa que también tenemos el gusto de conocer. Finalista de la quinta ola, Liza Sansuzzi en estos momentos, en nuestra alfombra de las feminosas que te decía. Y también nosotros seguimos con grandes personalidades de este lado de los miembros productores. Perfecto, pues le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, ella es Carla. ¿Cómo estás? Bienvenida a la final. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien ansiosos ya por ver que nos tienen preparados. Cuéntame, ¿quién es tu favorita para llevarse la corona? Bueno, a mí mi favorita era Kylie, pero bueno. Pero ya no está Kylie. ¿O sí? Puede ser. A ver, es que hay sorpresas aquí. Pero si de las cuatro finalistas, pues, pues, la que sea. Ya me encantó. Sí, sí, sí. Pues es que todas son buenas. A ver, como no se respondió esa pregunta, yo voy a hacer otra pregunta. A ver, dímelo. Imagina que debajo de tu asiento hubieran cuatro sobres con los nombres de las cuatro finalistas que te dijeran, quema uno. Y al quemar ese sobre, esa persona ya no tiene derecho a ser coronada. ¿Qué quiero hacer rápido? ¿A quién? Electra. ¿Por qué? No me gusta su estilo, no me gusta su personalidad. Siento que Catriona estuviera muy bien. Catriona me gusta. Y hace falta que haga una del sur. ¿Verdad que sí? Ya todo está en el centro y en el norte. Hace falta una sureña ahora sí. Nos hace falta una corona en el sureste. Pues, te damos la bienvenida para que disfrutes de la final de este sexto sentido. Y, pues, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. A vibrar. Y saludos hasta Dallas. Quiero que le vengo. Ay, mira. ¿Cómo se vive, aprovechando, cómo se vive el drag en Estados Unidos de México? Muy bien. Sí, es muy aceptado. Sí, se pone. No como aquí que hacen en las discos, pero sí, es muy famosa la más draga ya. Nos vamos a echar una vuelta prontito. Porque veamos que la más draga está rompiendo fronteras. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. Oigan, y pues nosotros continuamos con más. Aquí es de la alfombra morada. Miren nada más. Tenemos más feminosas del otro lado. Ariel, qué guapa. Qué guapa. Nuestra participante del sexto sentido. Y también tenemos a más invitados. Sí, miren. Yo con ese maquillaje estoy enamoradísimo. Sí. Ahí se escucha un mariachi de fondo. ¿Qué? ¿Quién estará llegando? ¿Cómo? ¿Por? ¿Estará llegando Galavaro? Ya. ¿Qué? ¿Estará llegando Galavaro con su vestuario de promo rojo de mariachi? Ya, se trajo lo que más amo de México, el mariachi completo que te dijera. ¿Cómo? Pues vamos a continuar con nuestros invitados. Muchos brilloteos. Hola, hola. ¿Cómo están? Oh, en inglés. Oye, noche de grandes crossovers en esta alfombra morada. ¿Cómo están? Bienvenides. Muy bien. Estamos muy excited de estar aquí de nuevo. Yeah. The first time here. Second time. Sí, el año pasado vinimos and it was so fun. We had so much fun. Pregunta obligatoria. Obligatoria. ¿Quién es la favorita para ganar de cada uno de ustedes? Your favorite to win. Anna. Y para mí, Catriona. Me encantó. I love Catriona. Pero, and I know cuando hace el doblaje va a ser... ¿Cuál fue su momento favorito de esta temporada? Favorite part of this season. Ay, fueron muchas, pero... The skydiving. I love the skydiving. Oh, the skydiving. That shook me. Eso me encantó también. Y ver a todos caer y luego unas que no pudieron. Me encantó. Me encantó todo. Pues, esperemos que esta noche esté llena de brilloteo. Les damos la bienvenida. Pasen a sus lugares. Y gracias por acompañarnos un ratito aquí. Bienvenides. Un gusto. Oigan, pues, les digo que hoy tenemos grandes personalidades y les queremos presentar al encargado de toda esa magia que vemos en la pantalla, el papel picado que se desvanece al inicio de las pasarelas y él es Gabo Espinosa. ¿Cómo estás? Bienvenide. Muy bien. Muchas gracias. Emocionado de ver toda esta gente que está aquí para la gran final. ¿Es la primera vez que nos visitas en una final? No, ya es mi tercera temporada trabajando y mi tercera final también. Oye, ¿cómo has visto la emoción del público al ver cómo ha ido evolucionando tu trabajo a lo largo de ya tres temporadas? Pues, muy bonito. La verdad es que la gente lo ha recibido increíble. Me siento muy feliz de poder seguir haciendo mi arte en un proyecto tan bonito como es La Madraga. Para la gente que no sabe, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer esta difusión del papel picado, por ejemplo, por mencionar algo de tu trabajo? Mira, hay renders que se tardan hasta tres días enteros en salir. Entonces, es un proceso muy largo. Llevamos trabajando en esto más de un año y qué bonito verlo ahorita en las pantallas del Pepsi Center. Pregunta obligatoria, no obligatoria. Si tuvieras la oportunidad de desertar a alguien para no poder ser coronada esta noche de nuestras cuatro finalistas, ¿quién sería y por qué? A mí. ¡Ah, me encantó! ¡Gracias! No fui muy específico. Y bueno, pero ¿hay alguna favorita para llevarse la corona? Eso sí debe haber. Sí, hay. Mi Juana Guadalupe es mi favorita de la noche. Mira, un voto más para Juana Guadalupe. Un voto más para Juanita. Te damos la bienvenida a esta alfombra morada. Disfruta mucho. A vibrar. Gracias, Gabo. Gracias por tu talento. Y te vemos ahorita en la final, allá adentro. Oigan, y estamos viendo pasar una princesa porque está llegando a esta alfombra. Llegó Kelly Caracas. Desde Veracruz. Y vean, con ese vestido nos sorprende. Guapísima en cenicita. Trae un maquillaje de mujer. Un vestido azul que podríamos decir que es una gran princesa. Es la cenicita. Es la cenicita. Y miren. Yo vengo a saludarla rápido. Me encantó. Y no vimos entrar también a Mistabú. Ya también pasó. Yo escuchaba un bú. Y fíjense, yo les cuento que estamos a punto de presenciar una de las entradas más icónicas. Me encantó. Porque está entrando, nada más y nada menos. Esto sí lo tenemos que narrar. Nuestra cámara está en otro lado. Qué fuerte. Ahí podemos ver, ahora sí, que está a punto de entrar a la alfombra morada de la más dragaséis. Ahorita que entré. La señorita Catriona. Ya, me encantó. Catriona la más. Que está entrando como una reina egipcia, Lando. Como la verdadera dios egipcia adoradora de los gatitos. Qué guapa. Que no se nos vaya a caer, sino que hacemos con la presentación de nuestra feminosa. Yo sí lo quiero decir. Qué guapa la futura ganadora de la sexta temporada, que te dije. Era muy endorado ella. Y va llegando a esa entrevista con Pequer. Lando, ¿crees que esta sea la temporada en la que por fin el sur de México se lleve la corona? Yo espero que sí. Yo espero que sí. La verdad es que tiene muchos talentos, tiene muchas habilidades. Y creo que la clave puede estar en la más 360, en el musical. Además, es importante, Lando, que todas las feminosas finalistas traen un gran equipo de personas a su alrededor. Podemos verlo con Catriona y las personas que vienen a apoyarla. Y que además, no solamente es el equipo que vemos aquí cerquita, por ejemplo, también faltan los bailarines que la están apoyando, diseñadores, maquillistas, peinadores. O sea, es un gran equipo que está detrás de cada una de las finalistas para darnos un gran espectáculo en esta final del sexto sentido. Seguimos con nuestros miembros productores y estamos acá nada más y nada menos que con... Noxalya. Noxalya, ¿desde dónde nos visitas? Soy aquí de Ciudad de México, desde el barrio de Iztapalapa. ¿Desde hace cuánto eres miembro productora? Pues en sí empecé más este año, la verdad. Oye, ¿quién es tu favorita para llevarse la corona esta noche? Híjole. Estoy en un top tres, la verdad. Pero digamos que en orden sería Catriona, Aries y Juan Aguadalope, la verdad. Ok. Muy bien. ¿Cuál crees que haya sido ese momento icónico que te hizo gritar de esta temporada? Yo creo que el lipsync de Catriona, porque sí como que nos cayó el hocico a muchas y también, madre, estuvo como muy, muy, muy presente. Oye, ¿esta pieza que traes en los ojos, tú te la hiciste o te la hizo algún diseñador? De hecho, me la hizo de la House of Art, esta Calypso, entonces también. ¿A quién nos hace falta ver la más draga? Pues sí, soy muy fan del arte de Calypso, entonces de la House of Art sí estaría muy, muy, muy decidido por ella. Esperemos que pronto podamos verla también aquí en nuestra casa, la más draga. Así esperemos. Pues bienvenida a esta final del Sexto Sentido, disfrútalo mucho y que gane la más draga. Muchas gracias. Gracias. Oye, y pura reina. ¿Verdad que sí? Pura regia que te dijera. Esta alfombra rosa en vez de rosa debería ser dorada, ¿no? La verdad es que sí, y qué gusto tener a una ganadora desde la Sultana del Norte. Ella es Juliette A, bienvenida. A ver, ¿cómo es Juliette A? Es Juliette A. Es más de final. Ah, que se sienta el ah, que repercuta. Y que repercuta, ¿y también nos visita? Catherine. Mi niña, mi hija. También. Ay, tan chavita ella, mamá. De las estrellas. No, pero ella es mi hija. Mi hija. Mi hija de verdad. Mi hija de verdad. Sí. Y lo sabe. Porque de drag no tenemos el delineado. Ya. Oigan, ¿y quién es su favorita esta noche para llevarse la corona? Hoy venimos completamente con Catriona. Con Catriona. Catriona. Catriona, Catriona, Catriona. Se lo merece. Y yo estoy segura de que lo va a dar todo porque es team bailarinas y la conocemos perfectamente y sabemos que está preparada de rima para darlo todo. Y si escuchan gritos muy fuertes por ella, somos nosotras. Oigan. Si sale una ambulancia, también soy ella. También va a ser ella. Y si como miembras productoras tuvieran la oportunidad de tomar una decisión importante para la siguiente temporada de La Más Draga, ¿qué cambio le harían? Uy, creo que algo que siempre he visto en la grupa y hace falta es, de parte de los venenos, una mujer. Creo que no hemos tocado el lado de la comunidad lesbiana y creo que es importante. Pues estuvo maca, pero sí, como que falta todavía más. Como en el área de los venenos, creo yo. Una acidita. Algo así, algo muy picante. Sí, más peligrosito. Oye, ¿y será que te vemos en una próxima temporada en La Más Draga o qué? Será. ¿Tú crees? Oigo que sí. Ya se falta que regrese una regia a La Más Draga. Se sabe que sí. Pues esperemos que sí. Mientras tanto les damos la bienvenida a esta final del Sexto Sentido. A disfrutar y a vibrar. Y a vibrar en esta final. Gracias por acompañarnos. Gracias. Oigan, y una de las favoritas. Una de las favoritas para poder ser la secreta, la finalista secreta de La Más Draga. Madre Kailis, acaba de llegar a la alfombra morada de esta final del Sexto Sentido. Que la gente, ¿cómo se identificó con ella? ¿Cómo tuvo conexión con el público y esta dupla de Kailis con Purga? Brutal. Y Kailis que ha sido muy criticada por usar mucha transparencia. Podemos ver en persona que esa transparencia se ve muy bien. Se ve muy bien. Viene vestida muy ad hoc a una final y a una alfombra. Podemos ver también cómo enloquece a la gente. Y también viene pasando por aquí atrás la conductora de Los Chiquirretos. Nada más y nada menos que Alexis 3XL. Y hoy en su fantasía de Mickey Mouse, que te dijera. Hoy en La Más Mickey Mouse. Muy mona ella. Y pues nosotros continuamos con más de la alfombra morada de la final del Sexto Sentido. ¿Qué es la alfombra morada? Pues continuamos con más invitadas y otra más de Monterrey. Oye, parece que estamos en Monterrey. Ya me siento, ya me siento, ya me siento. Y tenemos aquí a nada más y nada menos que Greta Diplena. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Domingo. Muy contenta el día de hoy. Y pues nada, vengo a Oronda y con altas expectativas. Porque mira, la final pasada estuvo de alto impacto. Entonces ahorita vengo con las expectativas, mira. Y a Greta Diplena, ¿quién le daría gusto que se lleve la corona esta noche? Ay, tengo dos sesgos de, mira, de mi cocoro. Que es Juana Guadalupe y Aries. Son mis sesgos, mis sesgos. Y espero que una de esas dos se lleve la corona. Oye, hablando un poco del drag, de la escena drag de tu estado. ¿Cómo has visto el crecimiento del drag del Monterrey? Ay, pues mira, siempre nos lleve a nosotros. Siempre nos lleve que porque somos cochinas. Pelioneras. Pelioneras. Que ponen cúbetas en la cabeza. Mionas. Que nos echamos agua y todo. Pero es que necesitan vivirlo para que lo vean. Es demasiado una pasión que se vive en el escenario. El drag regio es algo que literalmente tienes que vivirlo. Para literalmente poder opinar de él, ¿sabes? O sea, no solamente somos de luxitos y todo. O sea, somos guapas, sí. Pero en el escenario se vive una pasión que literalmente lo transmitimos al público. Oye, pues te damos la bienvenida a esta final del Sexto Sentido. Disfrútala mucho y nos vamos pronto ayer en Monterrey. Grita mucho, vibra mucho y disfruta. Y esos gritos por Aries y por Juanita. Yo a Juanita ya le hice el rosario de los mil jesuses y va a ganar. De mí se acuerdan. Vean, acá guarden esta entrevista porque probablemente... Tenga razón. Pues sí, se ve que traía el rosario completo. ¿Se lo colgó? Deja tú. Este lo pinte y mirallando toda la puerca. ¿Te vestiste tú misma? Sí. Gran diseñada. ¿Qué? Rediseñado. Rediseñado. Hay para que le chequen, Di. Hay para que le chequen verdaderamente. Pues bienvenida, Greta, hasta final del Sexto Sentido. Muchas gracias, mis amores. Y pues lo sigo viendo. Besote. Y vamos a la alfombra porque en estos momentos estamos viendo a nuestra actual reina de la quinta ola. La fifiesta llegó para terminar. La fifiesta llegó y además acompañada nada más que de Tóxico y de Venenito, el verdadero 360 de esta temporada. Oye, y ahora sí se nos termina la fifiesta. Ya se termina la fifiesta, pero Venenito va a seguir, que es lo más importante, que es un gran, gran patrimonio de la cultura drag. Es el patrimonio de la más draga y ahí los estamos viendo en la alfombra morada. Y nosotros continuamos con más en esta final del Sexto Sentido. Gracias. Oigan, y también nos está visitando una de las casas más importantes del drag de Latinoamérica. Y nos visitan desde el sur de América nada más y nada menos que la antigua llamada House of Cipher. Ahora, House of Art. ¿Y por qué en inglés? Pues, ¿quién sabe? Porque es un idioma universal que te dije. ¿De verdad? Porque el arte no necesita hablarse en español nada más. Se puede hablar en varios idiomas y ahí los estamos viendo dentro de esta alfombra morada de la final del Sexto Sentido de la Maza. Podemos ver a esta casa, que es una de las casas, yo creo, Lando, sin temor a equivocarme, de las más grandes que existen en el drag y sobre todo de las que viven juntas. Además, no, y además de eso también me atrevo a decir que una de las casas más artísticas, más artesanales, con mejor maquillaje, verdaderamente una gran casa drag que nos está acompañando en esta final del Sexto Sentido. Así que para quienes nos ven fuera de México, saben que los sueños también se pueden hacer realidad para el drag en toda Latinoamérica, como México, la cuna del arte y la cuna de la televisión durante muchísimos años. Y ahora lo podemos ver con este magnífico producto que es la más draga. Y pues, anímense a venir porque aquí tenemos el claro ejemplo de esta casa que se puede venir a México a triunfar. La verdad es que sigue siendo México el país donde se cumplen los sueños de los artistas y lo estamos viendo. Y también recordarles, es muy el momento para recordarle que no le tire hate a las feminosas, si no ganó la que usted quería, depósitele a la que sí quería y dejemos el odio de lado y fuera de estas competencias. Recuerden suscribirse, recuerden mandarle la propinita a su drag favorita y pues ahí guardarnos los malos comentarios para Radio Bichotas. ¿Qué? Oigan, porque les queremos presentar a nuestra siguiente invitada de peluches. Yo no entiendo por qué viene de mucho peluche y no está sudando. Ay, es que en mi tierra yo no puedo lucir estos lucitos. Pero ahorita estás bien horonda con el brío casi. Mira, una ricura que tengo yo aquí, estoy, mira, que pase el aire, que corra, así bien padre. Oye, yo te quiero preguntar, ¿será que mamá letal es tu mamá drag también? No, me creé solita, yo nací sola, así como las conocidas. Sí, soy huérfana, yo solita y pues ya. ¿Quién es tu mamá drag? Nadie, yo solita, mira, yo sola hechizar, o sea, cómo montarte. No, es que yo estoy como que entre medio, entre la vieja escuela y la nueva. Ay, ¿cómo el Espíritu Santo naciste entonces? Eso con, no, sí, te lo juro que sí, ¿sabes? Cómo nací yo cantando y yo no sabía que el usar accesorios en todo esto era ser drag. Entonces yo cantaba de chico maquillado con tacones, entonces me decían, oye, eres una onda andrógena, eres una onda drag queen o qué. Después, ¿sabes quién me inspiró mucho? Conchita Wurst. Ella fue la que me inspiró mucho, mucho, porque no hacerlo a nivel local. ¿Por qué jugar con esta parte del género de no ser hombre, no ser mujer? No ser un ser humano que es feliz, que tiene talento y que lo demuestra. Y no se nos va Peluche, porque vamos a ir al otro lado de la alfombra, porque no, ya no. Ya se nos fue. Pero mientras le podemos preguntar a Peluche, ¿quién le gustaría que se llevara la corona de este sexto sentido? Mira, yo la que sea, creo que esta temporada fue muy polémica, hubo mucho hate, hubo mucho, siento que fue una temporada con mucho odio, pero creo que las que están, están ahí por algo. Recuerden que cada una tiene algo que aportar, cada una está ahí porque luchó por su lugar, entonces a cualquiera que se lo gane, pues que le den mucho amor, es todo. Oye, pues invítalos a que estén al pendiente de los especies de Radio Bichotos y que participen después de cada transmisión. Porque yo no sé cómo le voy a hacer ahorita, la señora que me trae, me paga una coca y un pollo y quiere que pase por la alfombra, quiere que dé entrevista, quiere que esté amenizando el especies. Yo no sé cómo le voy a hacer, mira, voy a andar como robotina, pero ahí voy a andar. Después, al término de la gran final, váyanse al ex Twitter y ahí busquen a Maruchan. Va a ver, va a ver, claro. ¿Desde dónde? No te digo que me traen, mira, a mí me pagaron el bolito aunque comiera Maruchan toda la semana, toda la semana. Me dijeron un ramen y yo, ay, que me saca el vasito de Maruchan, que le de ese pollo y así me traen, pero no hay pedo. Pues bienvenida a esta gran final, nos estamos viendo a disfrutar. Así es, a disfrutar y pues por ahí voy a andar mañana, no sé en dónde que me invito a la otra patrona, porque ya tengo otra patrona. Así que va a pagar dos pollos y dos cocas. Primero que de los de hermana, porque luego dicen que no paga, dicen. ¿A poco sí? Dicen. ¿Quién sabe? Saludos a la caquilla donde quiera que esté. Con amor todo se paga. Todo, todo. Mira, con uno de los participantes que tienes ahí en tu elenco, yo me doy por bien servida. Bueno, te lo ponemos con todo y moñito. Ahí está la alfombra. Bienvenida a Peluche a esta final del sexto sentido. Y yéndonos al otro lado del estudio, ahora sí, tenemos desfilando por esta alfombra morada, nada más y nada menos que a la mami, a Deseos Fab de la quinta temporada. Deseos Fab, la personalidad de la quinta temporada, al lado de otra gran personalidad de la tercera, Miss Tabu, que bueno, grandes personalidades esta noche. No debería hacer falta el gran vestuario color rosa de Deseos Fab. Yo creo que ella sin el rosa. ¿Por qué siempre elige rosa? Es una muñequita. Es una muñequita como Trixie Mattel. Ándale, más o menos. Voy a decir que, por cierto, Trixie Mattel va a estar en México, en Monterrey el primero de febrero en el show Center Complex y el 2 de febrero aquí en el Pepsi Center. Adquieran porque ya nada más quedan bien poquititos lugares. Como 50. Y sí, no menos. Ya, que sí, Andy. ¿Qué? Así que... Continuamos nada más y nada menos que acá en la alfombra morada de los miembros productores. Yo quiero preguntarte, ¿desde hace cuánto eres miembra, miembro productor y por qué? De toda la vida, bebé. Fíjate que yo sigo la más draga desde siempre y desde que se abrió eso de poder ser miembro productor, yo ya estoy ahí, bebé. Oye, cuéntame, si hubieras quedado en este sexto sentido, ¿de qué hubiera sido lo que más amo de México que hubiera presentado? Pues la verdad es que ya ves que yo soy de unos pueblitos de Guerrero y de Tlaltenco, entonces justo aquí en el lugar en donde vivo se utilizan mucho los carnavales y así. Entonces súper me hubiera gustado hacer algo así de un carnaval así bien mexicano y bien de pueblo así como yo, bebé. Y de tus hermanas, ¿quién te gustaría que se llevara la corona? ¡Ay, todas! Una, una. ¡Ay, no sé! ¡Juana! Un voto más para Juana. Aquí estamos llevando nuestro conteo de votaciones a mano y hasta ahora pues está yendo a la cabeza de la contienda. Una pregunta que yo te quiero hacer que probablemente es muy privada. Si tuvieras la oportunidad de estar a punto de irte a un reto de doblaje y tuvieras que utilizar tú un inmunidad, ¿contra quién la utilizarías y por qué? O sea, de esta temporada, con purga. ¿Por qué? Pues no más, la verdad. O sea, de por sí ya se la habían dado y de todas maneras iba a salir en algún momento, la verdad. Duró mucho, D. Sí, la verdad, la verdad que sí, bebé. Oye, y como miembro productor, ¿qué le sugieres a toda la producción que hace falta para las siguientes temporadas? Como miembro productor, ¿a la producción o a quién? ¿O a Dios? Me encantó. No, pues fíjate que yo vi esta temporada muy completa. O sea, hasta se aventaron del helicóptero, del parácter. Ah, ya ni uno. Qué fuerte. Justo yo dije, ay, ¿cómo no me quedé? Aunque me hubieran, aunque nomás me hubieran llevado ahí como a las otras. Ajá, me encantó. Oye, ¿y será que vemos a Leros Miss Alma en una séptima temporada? Ay, bebé, pues eso pido mi limosna, pero pues ustedes pídanme allá en casita, bebés, porque cuenta mucho. Ustedes presionen a Bruno y a Carlos porque cuenta muchísimo que nos pidan ustedes. Ahorita vamos a ir a presionarlo allá, ¿eh? Pues te damos la bienvenida, reina. Bienvenida a la final de esta tu temporada y esperamos verte en competencia muy pronto. Muchas gracias, bebés. ¡Éale! Oigan, y vámonos del otro lado de la alfombra porque tenemos nada más y nada menos a Débora la Grande. Lando. Nuestra primera reina de la más draga en este momento está a punto de dar entrevista con Peque. Y pues, ¿cómo hemos visto la evolución? ¿Cómo hemos visto la evolución de las reinas del drag? Sobre todo porque ella nos sorprendió desde el momento uno al presentarnos ese showcito teatrero muy bonito con grandes frases icónicas de la televisión mexicana y ahora, seis años después, podemos estarla viendo desfilar en la alfombra morada de la más draga. Oye, pero también por acá tenemos grandes invitades. A ver cómo nos hacemos caber ahorita. Háganse para acá, apretaditos y todo. Porque aquí no cabemos. En el invierno todos vamos a caber. Esto es el verdadero carro alegórico que te decía, monérrimo. Espérate, apreta un botón y sale, ¿eh? Ya, me encantó. De mi saco no vas a estar hablando. De mi saco no vas a estar hablando. Oigan, cuéntenos de sus looksitos porque vienen muy folclóricas, ¿o qué? Es que venimos cada quien con nuestro concepto, cómo nos identifica cada quien. Descríbanse. A ver si esta fuera una edición para quedar en la más draga. Descríbete y por qué deberías de quedarte. Pues mira, yo soy la drag folclórica de la casa. Medio folclórica, medio darqueta. Siempre con algo piquis mexa. Siempre va a ser conmigo. A ver, vamos con la siguiente. Pues yo soy la más deliciosa. La más riquilla. La más coquetilla. ¿Y sabes a dulce? Ay, ¿será? ¿Verdad? ¡Ay, un leguetazo! A ver, ¿y aquí? Porque yo veo mucho punk. Yo soy la, pero yo soy la chavita bien, la verdad. La más chiquita, pero chavita bien. Eso sí, mira, mensaje político que dijera. Y aquí pura casa zodíaco. La verdad. ¿De dónde nos visitan? De la Ciudad de México. Pues la pregunta está de más, ¿quién es su favorita de esta noche? Aries. Aries. Madre Aries. Vean cómo esta casa está comprada por Aries. ¡Ya! Me encantó. Me encantó. Pues les damos la bienvenida. Esperemos que sea una gran noche para la casa zodíaco. Y les diremos algo. Se augura muy bien. Que les vibre mucho. Bienvenides. 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 Y seguimos viendo a grandes personalidades pasar por esta alfombra. Y mira nomás, aquí tenemos. De otra gran casa importante. De otra gran casa. Pásenle, por favor. Pásenle. Pásenle, uno por uno. A ver. ¿Cómo están? Aquí está nuestro. ¿Cómo están? ¿Qué es nuestro? ¿Cómo están? Millán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Feliz. En uno de los eventos más importantes del drag en nuestro país. Exactamente. ¿Qué número debes es la que visitan esta alfombra y esta final? Yo la tercera vez. Yo la segunda. Fue a la primera. Y hasta ahorita. Y la última. No, no, no. No había podido, pero ya estamos aquí bien contentos. Oigan, ¿y quién es su favorita para llevarse la corona esta noche? La mía, Juana Guadalupe. ¿Un voto más para Juana? La más. Catriona. Le encantó. Ella sí baila, entonces yo me voy con las talentosas. Yo por las que no bailen esta noche. Yo me voy con las talentosas. La 360. La 360. Oigan, ¿qué canción creen que nos haga falta en un reto de doblaje en las futuras temporadas de La Más Draga? Híjole, como nada más pueden ser en español, yo creo que nos hace falta como así, un loop de Rocío Durcal. Así, canción de señoras, como nos dijeron una vez en un space juntos. Yo quiero una de flans, hijos. Sí, una de flans. Me enamoré de un fan. Me necesito así, chaborruca o algo por el estilo. Ajá. ¿Verdad? ¿Y qué creen que le hizo falta a esta temporada del Sexto del Sentido que pudiera mejorar en la siguiente temporada? Ay, fíjate, yo quiero más drama. Aún más drama. Más, güey. Sí, necesitamos más drama. Y por allá, Sam, ¿qué crees que le haga falta a esta temporada? Yo creo que, realmente no creo que le haya hecho falta algo. Simplemente creo que lo que se puede mejorar es la edición, porque hay varias cosas que empiezan y creemos que va a haber un algo ahí y al final no pasa. No hay nada. No hay nada. Es que ese es el truco. Ese es el truco. Yo sí quiero decir algo. Solo eso. De la primera a ahora ha habido un, o sea, en verdad, agradezcan porque producir no es fácil. Y Bruno y Carlos se han, siempre han ido para arriba. O sea, vean nomás, o sea, tienen a todo mundo aquí, entonces yo les mando un abrazote y gracias por hacerlo. Hay que darle los aplausos justo a eso, al equipo de producción, porque han mejorado siempre. Y eso, desearles que sigan creciendo porque el proyecto es bueno. Y nada, o sea, ustedes se atacan porque creen que no los amo. Y diría una sabia la que se ataca. Y para que ustedes no pierdan su lugar, les damos la bienvenida a esta final del Sexto Sentido. Aquí tenemos a los leyes de escándala y en la comunidad. Y continuamos con nuestros miembros productores. Acá tenemos a... Iraíz Cornejo. ¿Desde dónde nos visitas, Iraíz? De Michoacán. ¿Es la primera vez que estás presente en una final? Así es. ¿Qué te hace venir desde tan lejos a presenciar este espectáculo drag? Vengo a ver a mi hija, es finalista, soy mamá de Aries. Miren, yo tengo buen ojo. ¿Qué cree usted que le pueda sumar a su hija el triunfo de la más drag a seis? Híjole, la verdad se van a llevar un espectáculo súper genial. Creo que todos van a quedar súper encantados con lo que trae y espero que sea del agrado de todos sus seguidores. Oye, y preguntarle, ¿Aries desde chiquita siempre fue así de creativa, hiperactiva? Siempre, 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 prácticamente desde guardería era así, en el kinder, en primaria, en secundaria. Ya tenía concursos de baile, de teatro y la verdad es que siempre le ha gustado esto. ¿Algún recuerdo que se le venga así a la memoria rápido que quisiera compartirnos con ella? Sí, híjole, es que son muchísimos, pero, ay, no sé, es que son demasiados, la verdad. Pero, por ejemplo, en el kinder, que bailó un bailable, bueno, creo que él ha tenido oportunidad de compartir algunas fotografías de él, que si pueden entrar a sus redes sociales, pueden verlo, pero tenemos muchos recuerdos de él desde que era súper pequeño y le gusta muchísimo todo este medio. ¿Qué ha cambiado en tu familia desde que Aries entró al aire en este proyecto de La Más Draga? Híjole, lo que pasa es que somos una familia muy pequeña, pero estamos encantados. Creo que muchísima gente sabe que Aries es drag de pandemia, entonces él era un bailarín antes, tiene una escuela de danza. Pero como siempre se ha dedicado al arte, entonces la verdad es que no es como muy nuevo, pero nos encanta. Nos encanta, nos encanta lo que hace como drag. ¿Cuál sería el mensaje que pudieras darle a Aries? Que lo amo y que me siento súper mega orgullosa de lo que hace y me encanta verlo todos los días, cómo se transforma en Aries. Pues mira, te damos la bienvenida, que disfrutes y que presencias de un espectáculo muy bonito y que veas brillar a Aries y a todas las feminosas en esta gran final. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Oigan, grandes personalidades. Vamos a la alfombra porque mira nada más quién llegó, la guapísima de Raquel. Preciosa en ese vestido. Miren, nos trae nada más y nada menos un lookcito con mucho brilloteo. Viene acompañándonos, Lando, si no me equivoco, de su señora madre. Así es, así es la familia. Como lo acabamos de ver en esta entrevista, la familia, un punto muy importante. Primero y en esta comunidad, en el drag y en el arte, hay que estar arropados y abrigados por nuestra familia para poder brillar mucho más. Adelante. Ya se escucha mucho grito y ese grito lo está provocando nada más y nada menos que la Debra Men, porque por ahí anda. En un ratito más la vamos a ver nada más y nada menos que por aquí. Pero aquí, de este lado de la alfombra de los productores, estamos nada más y nada menos que… Con Milán Blaze, la capital de la moda, bebé. Ya me encantó, otra de Monterrey. ¿Qué pasa? ¿Qué les dieron ahí? ¿Aquí hay bien exclusiva de Monterrey o qué? No, 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 no. Pero pues mira, el talento de Monterrey siempre se hace anotar donde sea que se pare. O a lo mejor es la capital del drag. También. Dicen. Yo creo que sí. Pero bueno, a lo mejor no digo nada porque después ahí hay bufes y hay peleas y no. Yo lo único que sí quiero decir es que yo sí he esperado a ver a Milán en esta temporada. Pero te pregunto, ¿quién es tu favorita de tus hermanos de temporada para llevarse la corona? Pues a mí me encanta Juana Guadalupe porque siento que ella también es chica de la moda, como yo. Tiene referencias que las he notado en cada una de sus pasarelas y me fascina todo lo que hace. Si no es Catriona, perdón, si no es Juana, espero que sea Catriona. Me encantó. Pero ¿alguna anécdota que nos quieras contar de esas audiciones en vivo que recuerdes que no hayas dicho en ningún lado y que es una exclusiva para con todo respeto? Pues creo que fue la vez que me quedaron mal con mi vestuario, el de lip sync. ¡Una vez más! No sé si lo conté o no, pero la verdad es que me quedaron mal con mi vestuario. No me lo entregaron y a última hora tuve que resolver con algo que ya tenía. De hecho me lo llevaron de que así días, o sea, horas antes, perdón. Y luego el body también me lo entregaron todo mal confeccionado y fue a arreglarlo todo último momento. Y pues ya sabes que son cosas que pasan, pero pues una está para darlo todo y sacarla a casa. Y se resolvió y lo vimos en esas audiciones en vivo. ¿Te veríamos en alguna próxima temporada? Ay, ojalá. ¿Ustedes qué opinan? Podría, ¿no? Yo encantada, yo encantada. Esperemos darlo todo para cuando vuelva a salir la audición de las 7. Yo feliz de poder volver a audicionar. Y a nosotros nos encantaría ver un talento en el diseño. Es que mira nada más esta preciosura. Viene muy ad hoc al evento, ¿no? Muy ad hoc a la final. Mira, podríamos ser una muy buena parejita, ¿no? ¡Hola! Ahorita me la voy a llevar allá al fondo. Ya se había tardado este señor. Me la voy a llevar al fondo de la alfombra. Es más, yo ya me voy. Ay, quédense, ¿qué? Bienvenida a vibrar de la final de la más grande. Muchas gracias por acompañarnos, Milán. Oye, grandes personalidades. Oigan, vamos a la alfombra porque allá al fondo yo estoy viendo a alguien con una carita tapada. Y yo creo saber quién es. Pero ahí no estamos. No, estamos acá en medio. Pero es que yo estaba yendo más para allá. Acá tenemos a la familia Durango. Y ahora sí vamos del otro lado. No, Lando. Siempre estamos allá. Sí, ya nos pasamos para allá. Ya nos pasamos para allá porque ahí estamos viendo a Paper Cut, muy adorado. Y ¿quién será? Nada más y nada menos que alguien de la casa de Carita Blanca. No, pero son dos. Sí. Son dos. Está Paper Cut. Y está Antonio Picks. Hoy viene Antonio Picks. Hoy viene gran parte de la familia Picks y a apoyar a la letra. Verdaderamente. Estaremos pendientes a ver si hace acto de presencia Picks y Picks y porque lo prometió en redes sociales. Aunque el fandom dice que no puede pisar esta alfombra, Lando. ¿Quién sabe? Ya veremos. A ver si ahorita producción nos los puede acercar. Estaría increíble. A ver si se puede tener acá a nuestros invitados. Y también estamos viendo en estos momentos a las integrantes de la familia Durango. Nada más y nada menos que la casa Durango. Verdaderamente. Oye, ¿y serán de Durango? No. 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 Mira, pues con esos rostros magníficos vemos entrar a esta alfombra. Pero, Lando. También queremos darle la bienvenida y darle un taco de ojo a nuestros seguidores porque tenemos en este momento a un participante de Soy Veneno. Muchos que querían. Tres, Lando. A tres. Ay, perdón. Es que a mí me habían dicho de uno, pásense de una vez para que los conozcan, para que los saluden. A ver si cabemos porque entre tanto músculo. A lo mejor ya no sepa. Ya. Pásense, pásense. Aquí nos hacemos caber. ¿Cómo están? A ver, recuérdenle a la gente sus números. Veneno cinco. Veneno tres. Y Veneno número diez. Ya. Qué fuerte. ¿Cómo están? Bienvenidos hasta el final del sexto sentido. ¿Quién quieren que sea la ganadora esta noche? Ari es. Catriona. Catriona y Ari. También Catriona. Ayana. Amiga personal. Ya, veneno. Oigan, si tuvieran la oportunidad de estar participando y fueran al reto de doblaje, ¿contra quién usarían su inmunidad? No, pues contra Catriona. ¿Contra quién? Para sacarla. Para sacarla. Contra Juana Guadalupe, porque yo sí le hago frente a Catriona. Yo sí aviento Split y Marometas también. Mira. Contra la Kyliss. Y los aves de mujer. Ya, porque no puede haber más mujer que yo. Claro. Oigan, ¿y qué consejo podrían dar para la siguiente emisión de La Más Draga en caso de que haya? ¿Qué mejorarían? ¿Qué cambiarían? ¿Qué agregarían? Pues que realmente dejen a los venenos que tienen talento. Y no dejen a los que sí son muebles. A los muebles. Él quedó muy atacado por eso. La verdad, sí. Los que somos bailarines. No sé, dale como más opciones también a más drag kings también. Podría ser. Chicos, pues vayan a deleitar muchas miradas con esos atuendos. Con esos grandes cuerpos. Con esos grandes cuerpos. Y ellos son parte del elenco que formaron parte de Soy Veneno. Bienvenidos. Pasen a la final de El Sexto Sentido. Gracias por acompañarnos. Oigan, acá voy a comprometer a alguien porque dice que nos ve. A ver, le voy a hacer preguntas de con todo respeto. Los nombres de los seis conductores. Debra Men, Sergio, Latiape, Lucas, Lando, Hans y a veces va Luis, Cristian. Es el nuevo, es el nuevo. A veces sí y a veces no. Oye, ¿desde dónde nos visitas? Venimos desde Culiacán, Sinaloa. Oye, ¿qué te hizo venir hasta acá desde tan lejos? Es nuestra tercer final. Hemos venido tres veces ya a la cuatro, a la cinco y a la seis. A ver, ¿y en la cuatro ganó quién tú querías? Sí. Ganó la que tenía que ganar. Aquí no es de track record, es la que llega a la final. Gana, esa gana. Ganó la licenciada Rebel Morg. A Rebel Morg, claro. En la quinta. Sí, 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 sí. ¿Y estuviste de acuerdo? También ella hizo mejor show. La Arena México se enloqueció. Nos conquistó. Sí. Nos ganó, nos compró. ¿Y quién te gustaría que se vea la corona esta noche? La verdad que hasta que vea los números, quiero decidirlo porque creo que es el mejor top cuatro de la historia para mí. Las cuatro son espectaculares. Si hay una quinta secreta, veremos qué nos da. O sexta. O séptima. Ya nunca sabemos. Oye, ¿a quién cambiarías del panel de jurado de La Más Draga? ¿Y por quién? ¿A quién y por qué letal? La verdad que creo que todos han sido muy acertados en sus comentarios. Que se evalúe el desempeño en una parte, el vestuario en otra y el maquillaje en otra, a mí me parece muy acertado, a la mayoría no. Pero a mí sí creo que no cambiaría, sino renovaría algo por ahí. Pero eso se lo vendo a los brunos, ¿no? Ay, me encantó. Nada de que se lo sigo en una entrevista. Oye, pues damos la bienvenida a esta final del Sexto Sentido. Y que sea una gran noche para todos. Gracias, Lando. Gracias. Disfruta. Oigan, y pues en esta alfombra molada, miren nada más, aquí nos encontramos. A la reina que sabe lucir el cabello natural. Emma, de rey, ¿cómo estás? Bienvenida a esta final. Muy bien, la verdad que súper emocionada de estar aquí. Estaba deseando ya que llegase a la final para mostrar mi pena, la verdad. Para mostrarla para todo el mundo. Y para... Hay quien gana hoy. Es lo que te iba a preguntar, ¿quién te gustaría que ganara la corona esta noche? Para mí, la corona la lleva Juana o Catriona. Cualquiera de las dos para mí está bien. Y en este capítulo, ¿sí regresa Emma de rey? Como nos lo prometieron toda la temporada. Ya, la más secreta, ¿no? Ya, me encantó. Oye, Emma, cuéntanos, ¿te gustaría estar en una séptima temporada? Porque por ahí se andaba diciendo que sonaba tu nombre de secreta. Eso dice. Ay, invítenme, invítenme. Me gustaría, la verdad, ser la primera confirmada. Me encantó. Oye, ¿y será que hoy ya te integras como finalista secreta? ¿Será? Yo quiero, yo quiero. ¿Vendrías preparada? Hombre, con todos los trucos, mi amor. ¿Qué hubieras presentado en Lo que más amo de México? Ay, pues me lo tengo que pensar todavía, ¿eh? Es que amo mucho México, son muchas cosas. No, pero ¿qué es lo que más has amado ahorita? Vestido de chacal, ¿qué? El tocino, el chorizo. Ay, no. Oh, sí, chorizo. Chorizo siempre, la verdad. Oye, ¿qué canción nos hace falta en próximos retos de doblaje en La Más Draga? A ver, una de por allá, de Puerto Tierra. La gata bajo la lluvia, ¿no? ¿No la han puesto todavía? Pero ya la vimos. ¿Quién la vio? En otros. ¿Así fue? Ok. ¿La mantoja? Ay, mira. Claro, o como una ola de rocíos jurados. También podría ser. Oye, ¿qué mensaje le das a todo el fandom que últimamente ha desatado mucho hate? Particularmente a una de las participantes de La Más Draga 6 y que es una de las finalistas quien ha sido agredida recientemente de una forma, pues como lo pudimos ver en la temporada anterior a Santa Lucía. Ya. Mi consejo es que no se tomen como todo tan a pecho todo lo que pasa en el show porque realmente al final es eso, es show, es actuación, es a veces crear por dar polémica y tal, pero no es verdad, no es una realidad. Entonces que no se tomen tan a pecho eso y que se relajen un poquito, que paren un poquito con el hate y que más animar y apoyar a sus reinas. Me encantó. Pues estas son las palabras de Emma de Rey participando también de este sexto sentido a través de las audiciones. Sí, ya eres de la sexta. Ya eres de la familia. Eres una sextita. Sí, soy. Con todo respeto, Emma. Muchos besitos. Claro. Oye, mensaje para las que no utilizan unidad humana. Que peinen esos puros gatos angorá. Ya, me encantó. Le damos la bienvenida a esta final y pues es momento de vibrar. Besote y que nosotros continuamos con más desde la alfombra morada del sexto sentido. Pues ahí estamos viendo a diferentes feminosas. Aquí está nada más y nada menos que Raga Diablo. Mira, nada más y nada menos que está llegando también desde el sur de México, Lando, nuestra queridísima. La que pudo haber llevado la corona a Yucatán ya hace algunas temporadas. Y del otro lado estamos viendo que hay otras feminosas que ahorita van a desfilar. Estamos viendo un ojo. Estamos viendo un ojo muy bonito, muy icónico de la más raga. Y ahí está, para que vean que sí lo estamos viendo. Me encantó. Y continuamos con más en esta alfombra morada. A ver quién viene, quién viene ahí, quién viene ahí. Ahí viene alguien. Una de las grandes invitadas, anunciadas, nada más y nada menos que Vanessa Labios 4K. En estos momentos va pasando en frente de nosotros. Vistiendo un vestido en tonos platinados. Plateados, sí, grisáceos. Un cinturón en el cuello de collar. De mujer, de mujer y de mujer. Verdaderamente. Y con esto nosotros continuamos con más desde la alfombra morada del Sexto Sentido. Miren, y nos visita nada más y nada menos que Merlín. Porque nos viene a contar algo. Porque hoy estamos de manteles largos. Y hasta mariachi te trajimos. Porque estás cumpliendo nada más y nada menos que 10 años. Así es, Sinaloa Incluyente, la asociación civil que lucha por los derechos humanos de la población LGBTIQ+, en Sinaloa. Estamos de aniversario 10 años ya de haciendo activismo, de haciendo que las cosas sucedan en Sinaloa. Y súper, súper, súper emocionados. Porque el día de hoy le dieron el premio estatal de Sinaloa de Derechos Humanos a nuestro presidente Tiago Ventura. Tiago, amigo, te quiero, te admiro. Muchas felicidades. Súper merecido. Él es pionero, es defensor de los derechos humanos. Además, recordemos que gracias a estas figuras podemos progresar y podemos avanzar. Personas que luchan por los derechos de todos los humanos. Dinos cómo podemos apoyar a la asociación o qué puede hacer el público desde su casa para poder sumar al proyecto. La verdad, benditas redes sociales. Ahí podemos compartirles todos eventos, cómo se pueden unir, cómo pueden colaborar, cómo pueden ser nuestros aliados. Instagram, arroba Sinaloa Incluyente. Ahí nos vemos. Y pues muchas gracias por el espacio. Y felicidades porque yo también veo con todo respeto. Con todo respeto. Apoyen, apoyen y muchas felicidades por sus 10 años. Saludos. Y continuamos acá en la alfombra morada de la más Draga 6. Y estamos con... ¿Cómo están? La Montt. La Montt. Directamente desde Mérida, Yucatán, desde el sureste. ¿Alguien nos visita del sur? Porque puro Monterrey en esta alfombra. Puro Monterrey en esta alfombra. Y digo, creo que está de más la pregunta, pero ¿a quién vienes a apoyar esta noche? Mira, la verdad, honestamente, por supuesto vengo a apoyar a Catriona porque somos Team Sur, pero más bien también vengo a figurar porque tengo un mensaje muy claro para la más Draga 7. La Montt para la más Draga 7. Qué fuerte, mensaje subliminal. Sí, es que hay. Sí, es que hay. Siempre dicen lo mismo y siempre hay otra temporada. Esperemos que sí la siguiente porque ahí sí voy. Ahí sí voy. Oye, ¿eres miembro productor? Soy miembro de todo. ¿Desde hace cuándo? Desde la quinta que estuve en las audiciones. No quedé porque pues ni modo, ¿verdad? Pero sí. Porque no era tu momento. Claro, yo lo tengo muy claro. No voy así a deprimirme, pero pues ya vamos con todo para esta próxima temporada. ¿Cuál sería una frase icónica que te guste? Que dijeran, esta es la frase de la Montt. Ay, la otra. Ya, me encantó, me encantó. Oye, si tuvieras la oportunidad de estar a punto de experimentar un reto de doblaje, ¿contra quién usarías tu inmunidad? ¿Contra quién? En esta temporada. ¿De esa temporada? Para que no fueras todo el doblaje, ¿quién mandarías? A Catriona. Ya, porque en el sureste solo Jodie. Y Catriona es la más perra, lo sé. Mira, yo sé que mi hermana sacrificaría por mí bastante, la verdad. O no, no sabemos. O me deja de hablar, pero yo creo que sí. Me encantó, pues, la Montt, bienvenida a esta final del sexto sentido. Y ojalá te veamos en una próxima temporada. Esperemos que sí, así será. Muchas gracias. Bienvenida. Oigan, allá al fondo está llegando nada más. Y nada menos que mi novia. Otra. Desde el sur de México. Desde el sur, pero también representando a Guadalajara. También nos estamos viendo ahí. Estamos viendo a Santa Lucía. A Lucía. A Santa Lucía con Juliana Legua. Preciosísimas las oscuras. También, mira, nos vienen a deleitar desde Estados Unidos. Ah, las gemelas. Las gemelas Isabela y Catalina. Ahí viene el no manches. I can't believe it. Que vienen vestidas nada más y nada menos que de dos. Guapísimas ellas. Las únicas autorizadas para hablar en inglés que te decía. Pero regresemos de este lado del alfomor. Regresemos de este lado porque yo estoy viendo grandes rostros. Yo estoy viendo. Ya me encantó. Se votaron a ver entre ellas. No he entrado ni a cuadro. A ver. Y ya está bufando. Pásate, hermana. A ver, primero. Pásense para acá, por favor. Mucho. Mucho doradismo. Ya, me encantó. Bienvenides. Oigan, ¿cuántos metros de tela se usan para estos vestuarios? Que tengan que ser. Los necesarios. Una no va a andar escatintoso. Gracias, telas barato. Gracias, telas barato por el patrocinio. Monterrey no lo llevan en frente al Guateque. ¡Ah, ya! En lugar de los grandes eventos. O sea, que vienen de Monterrey. Claro. ¿A poco? Sultana del Norte. Tenemos por fin el gusto de tener otro gran crossover aquí, con Mamá Brie. Que ya, que no se había dado. No se había dado. Pero pues mira, aquí andamos. Es que es una mujer muy ocupada. Demasiado. Convergiendo. ¿Quiénes son sus favoritas esta noche para llevarse la corona? Juana Guadalupe y Aries. Juana y Aries. Una, una. Ah, bueno, yo, tú Aries y yo Juana. Ay, qué inteligente. Yo soy chore, tú no. Yo soy conceptual. Ah, conceptual. A ver, Mamá Brie, una pregunta. Si estuvieras en un reto de doblaje, a punto de ser eliminada, ¿contra quién usarías tu inmunidad en esta temporada para mandarla al reto de doblaje, para eliminar? Ahora, a punto de eliminar a alguien, entonces. ¿A quién de qué? ¿De quiénes? ¿De todas? ¿De todas las de esta temporada? Pues, a todas. Ya, no, no. Aquí no vienes a quedar bien. 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 No vienes a quedar bien, pero pues dame quién nombre. Bueno, ¿contra quién? ¿De la temporada o qué estupida? Sí, pero pues es que, a ver, pues de las finalistas. ¿Estás tan estupida de veras? No, hombre, de veras. ¿Contra quién te gustaría hacer un lip-sync de esta temporada? ¿Contra quién me gustaría hacer un lip-sync? ¿Cuál es la más manca? Porque tú estás bien manca también. Sí, sí estoy muy manca. Contra Purgadí. Contra Catriona. Para dejársela bien fácil. De que la estás matando, perro, ya déjala. Y 10 segundos apenas de canción, ¿de? Tirar en el piso ya bofa la música. Me encantó. Oigan, ¿qué creen que le haga falta a la más graga para esta siguiente temporada? ¿Qué le recomendaría? A ver, ¿tú que eres productora? Ay, no, yo no les voy a dar la siguiente trabajo gratis. No, 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 no. Bufa, bufa, con bufa. No sé, yo no tengo nada que hacer. ¿O te da miedo? ¿Será acaso que tiene contrato para la siguiente temporada y por eso no les quiera decir algo? Priva la siguiente host. ¿Qué? A ver, vamos a ver. Mira, mínimo bris y conduciendo el salseo. Vamos viendo. Será. Ya. Chicas, pues bienvenidas a este sexto sentido y a disfrutar y a vibrar. Bienvenidas, qué gusto verlas. Ya. Bienvenidas, grandes personalidades. Estamos con... ¿Con quién? Con la verdadera ganadora. Con el amor de mi vida. Exacto. El amor de mi vida. No, miren, les dejo el micrófono. Hay que empezar. Bebé, ya tenemos, ya tenemos este evento. Evento, evento, un año, un, ¿cómo se llama? Un especial, todo, amor sincero y todo. ¿Qué vamos a hacer? Venimos a un vestuario de matrimonio, ¿no? ¿Será? Sí. ¿Tú crees? Yo creo que deberíamos desfilar juntos, ¿no? A ver. A ver, Sofía. ¿Quién es tu fan para esta temporada? ¿Quién se merece la corona? Para mí, yo creo que la corona se va a ir a Jalisco, puede ser, con Juana Guadalupe of Jesus. O, obviamente, como una yucateca de corazón, me gustaría que gane Catriona también. Entonces, pues, vamos a ver qué onda. Oye, pero yo no entiendo, porque la gente dice que representas a Guadalajara, pero tú eres de Yucatán. ¿Qué onda ahí? Pues es que es real. Crecí en Yucatán. Para la más draga, ¿de qué estado eres? Ámsterdam, bebé. Ámsterdam, Ámsterdam. ¿A quién la concesa? Sí, bebé, pero tú. Oye, una pregunta. Si estuvieras a punto de ser eliminada, ya, para reto de doblaje. Que no creo que sea tu caso. No, y que tuviera la oportunidad de utilizar inmunidad para eliminar a una de este sexto sentido, ¿a quién mandarías al reto de doblaje? ¿De las finalistas o de todas? De toda la temporada. Híjole. Finalistas, finalistas. Finalistas me las pones muy difícil, pero creo que sería Ariel. ¿Y contra quién te gustaría hacer un doblaje icónico? Rimo. Me gustaría hacerlo con Hans Rico. Claro, y el doblaje. Por eso. Pero eso ya fue, mi amor. Me encantaría que haya algún día un reto de doblaje, pero que sea de pura yucateca. raga diamante. Raga diamante, Catriona y yo. Día de invitada. Día de invitada, pues podría ser este cifre. Oye, ¿y es cierto que sí vas a estar en todas las más? No, no es cierto. ¿No te invitaron? No. No. ¿No te invitaron? Específico de todos los ataques que han ocurrido alrededor de Electra Walpurgis. Mira, hay muchos hates, siempre van a haber hates. Siempre tienes que pensar antes de actuar o de hablar, observarte. O sea, tengo los huevos, tengo todo, tengo todo para criticar o dar una pequeña crítica. Y hay mucha gente que sí dice, sí los tengo. Pues felicidades, mi amor, y no te veo en ningún concurso. Pero aquí las que están meramente votando todo, aquí están y se están preparando para dar una gran final. Entonces, besotes para toda la gente que da mucho hate y pues nada. Sofía Jiménez en la casa de Con Todo Respeto. Yo me voy a ir a tomar mi foto besándomela en la alfombra de la más draga. Yo aquí les cuido el changarro a todos. ¡Qué fuerte! ¿Eso se grabó? ¿Ya sí? ¿Eso se grabó? De cualquier manera se nos iba a hacer cruzarnos en nuestros caminos. En nuestro camino drag. Vernos las caras frente a frente. Ni modo, eso fue adrede. ¿Desde dónde nos visitas? Desde Los Cabos Corazones. Un placer estar aquí con todos ustedes en la gran final. ¿Primera vez que estás en una final? Primera vez, mana, pero yo me siento... ¿Qué se siente ser primeriza? Me siento así como perdiendo la virginidad, tío. ¿Eso era acaso? ¿Y a quién te gustaría ver coronada esta noche? Esta noche, la verdad, yo le voy a Aries. Yo quiero que vaya a Aries porque se ve muy perra. Toda la temporada yo la vi como ganadora, la verdad. La vi como ganadora porque era como que la más perra, más preparada. Pero Catriona y la otra, Juana, también, a todo lo que da. ¿Habrá secreta? Yo sé que ustedes saben cosas. ¿Quién sería para ti la mejor secreta? Quiero que la cae y yo lloré. Yo lloré cuando salió, lloré y ahorita me vengo recuperando, por eso traigo el ojo gacho. Sin embargo. Lo quito un poquito hinchado. Sí, la verdad fue de tanto llanto y de sufrimiento de que no me llegara la Bies, porque ya sabes que luego no llegan. ¿Quién te vistió? A Bies Hu. A Bies Hu. MX, mire. Mira, todo el modelito. El gran look. Y luego, por si no me dejan pasar por la forma rosa, ya me la traje yo cuesta. No, mira, te damos el acceso. Aquí se dan accesos, disfruta, vibra, quiere y ama. Ay, muchas gracias. Bienvenida a la final del sexto sentido. ¿Qué va a pasar? A ver si no me sacan. Pásate, tú pásate. Adelante, adelante. Nosotros continuamos con más.